¡Ah, qué lindo, viejo! ¡Un arrojito, qué bruto! ¡Qué rollo! ¡Ale, no hay un arrojito! ¡Un otro, viejo! ¿A quién componen o qué? Yo, viejo, ahí lo hacemos a la luz, hacemos a la luz. A ver, pues, échate uno. ¡Ale, no hay un correazo! ¡Porte de Scarface, viejo, cállese! ¡Porte de Scarface, me voy para el ley! ¡Haciendo billetes por todo yo este! ¡Parezco Tony Montana! ¡Por el brillo y las cubanas! ¡Hala! ¡Esa la componen, ¿quién? ¡Esa la componen mía, viejo! ¿Y tiene más o no? ¡Como 1800, viejo! ¡Gracias a Dios! ¿Lo firmamos o qué? ¿Se anima a firmar la empresa o qué? ¡No, pues, cállese de guay! ¡A ver, pues, a ver, pagame un papel, güey! ¡A ver! ¿Se anima o el qué? ¡Sí, échalo para acá, a ver, lo firmamos! ¡A ver! ¡Cóntalo! ¡Una pluma! ¡Una pluma o algo, güey! ¿A qué traigo yo? ¡Mira! ¡Mira, aquí voy a firmar yo, güey! ¡M viejo, qué perro la gente que gusta! ¡Mira! ¡Ese, M! ¡Usted firma aquí nomás! ¡Ahí le va a pagar! ¡Aquí, mira! ¡Ahorita le va a tirar un mensaje! ¡Ya está firmada la empresa! ¡Ahí le va a mandar alguna ferecida! ¡Váyanse para la casa, ya no! ¡Ahora, paquete, Juan! ¡Ánimo, ánimo! ¡Con cuidado! ¡Ánimo! ¡Venga, a fuck it down! ¡A ver qué pasa!